Desciende se ha empacado, ahí con los demonios apretalados, sale, un nuevecito Vámonos banda, ahora sí, listo el jinete, listo el toro, listo los caporales, listo el público ¡Venga pues! Vámonos, vámonos Bien sentado, bien sentado, bien pegado, bien agarrado, bien malos señores y señores Estrenando este torito, estrenando el patrón, hermano ¡Ay, ay, ay, vaya jugada, vaya jugada, se va, se fue, quítenselo!